Advertencia, canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa No temas, pequeño rebaño, caminando con Jesús Queridos hermanos, soy el padre Dalton Reyes Martínez Quiero invitarles para que nos acompañen a celebrar los 12 años del programa Caminando con Jesús 12 años de un maravilloso testimonio del amor de Dios 12 años donde iniciamos con la fe y la confianza puesta en el Señor Y ahora miramos todas las maravillas y las grandezas que Dios está haciendo a través de este maravilloso programa Youtube, amigos de diferentes partes a través del Facebook, a través de la televisión, a través del Whatsapp A través de diferentes medios que pueden tener ese encuentro personal con el Señor a través de Caminando con Jesús Así que ustedes no se pueden perder esta oportunidad de celebrar con nosotros los 12 años de este maravilloso programa en el amor de Dios Los esperamos Buenas noches amigos y amigas en el Señor Todos aquellos que cada miércoles nos siguen aquí en el programa Caminando con Jesús de la Renovación Carismática Católica Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto Se quedó en el desierto 40 días y dejándose tentar por Satanás Vivía en Tralimañas y los ángeles le servían Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Está cerca el Reino de Dios Convertidos y créete en el Evangelio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cada vez más nos sentimos en la necesidad de descubrir y de redescubrir el sentido que tiene para nosotros la cuaresma Y podemos, dominicalmente o desde el inicio La semana pasada cuando celebramos la miércoles de ceniza Nos trazábamos unos ideales, unos proyectos en la vida, en la vida de fe La verdadera, en primer lugar hay que tener en cuenta que la verdadera y eficaz penitencia cristiana No es algo negativo, ¿no? La penitencia cristiana es una liberación Es el acto por el que nos liberamos de aquello que nos estorba Para ponernos en marcha hacia el Padre Dios La penitencia es una respuesta a la llamada a vivir en verdad delante de Dios y de los hermanos Toda postura forzada no vale nada delante de los ojos de Dios Ni vale tampoco la acumulación de actos vacíos Dios mira los corazones Estamos precisamente en este nivel en donde O tú te haces un vacío en tu vida o tú te fortaleces en el Señor Recuerden, o tú y yo nos fortalecemos en el Señor O tú y yo dejamos que el mundo nos toque, que nos atrape y nos volvamos vacíos cada vez más Es la oportunidad o la posibilidad de decir aquí estoy Señor Y eso es lo que el primer domingo de cuaresma para mí significa Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el demonio Pues Satanás le propuso muchas cosas Y Jesús, claro, hijo de Dios Con total convencimiento dijo No a las propuestas vacías del demonio La semana primera precisamente parte de allí La tentación del hombre que nos presenta la Biblia Es una tentación de instalarse sobre la tierra Instalarse es negarse a ser hombre en ruta En éxodo, en salida En liberación Recuerden que tocábamos el tema anterior Que la verdadera y eficaz penitencia Tiene sentido porque es liberación Todo aquello que nos libere, que nos desate Todo aquello que nos lleva a encontrar plenitud de nuestra vida Libertad de nuestra vida Bienvenido sea Lamentablemente, yo puedo decirlo así Que no es fácil encontrar herramientas que nos lleven a liberarnos ni a desatarnos Porque cuando más el hombre quiere ser libre Las propuestas de esclavitud más se le van a venir Y es cuando más necesita tener como la motivación rotunda y contundente de la libertad O sea, el deseo de ser libre para el Señor Cuando Dios se presenta al hombre, a Adán o al pueblo Se presenta siempre sacando de sus rincones Y poniendo en marcha hacia el futuro, ¿no? Repito Se presenta siempre sacando de sus rincones Y poniendo en marcha hacia el futuro Dios se presenta al hombre, a Adán o al pueblo Y se presenta siempre es Para sacarlo de un lugar a otro, llevarlo a otro Eso es muy bueno O sea, lo quiere aquí En este lugar Lo saca de un lugar La propuesta del Éxodo sigue siendo Perdón La experiencia del Éxodo sigue siendo para ti, para mí una gran propuesta siempre Es actual Pasó hace miles de años Por allá en Egipto con el pueblo de Dios llamado Israel Pero esa misma experiencia sigue siendo una propuesta vigente En cuanto a qué De dónde vamos a salir nosotros Que nos tiene esclavizados Y lo peor todavía, hermanos Es que cuando estamos saliendo de Egipto Estamos en el desierto Añoramos lo que hemos dejado atrás Eso va a ser siempre un problema en nuestra vida Añorando lo que hemos dejado Y que sabemos perfectamente que nos produce daño Y decimos Cuántas veces Cuántas realidades Cuántas oportunidades Nos dio la vida Cuántas Cuánto hemos dejado Para vivir en esta hambre Porque entre otras cosas Cuando uno empieza a ser libre Comienza a sentir hambre Y el hambre es volver a la esclavitud nuevamente Eso parece un círculo vicioso Parece un círculo que no acabara Pero es ahí en ese desierto Es ahí en esa añoranza Cuando muchos de ustedes Y mi persona Tenemos que seguir adelante No mirar atrás Añorando Como decía el pueblo Añorando las carnes Y las cebollas de Egipto Los puerros Y con una verdad Ahí se están muriendo de hambre Allí, allí en el desierto Y le reclaman a Moisés Pero añorando La vida pasada La vida de esclavitud Ese es el hombre En su presente Y con la verdad del hambre Por lo que están pasando No quiere avanzar Si no quiere retroceder Añorando lo que tal vez Le producía felicidad Y sin embargo Dios quería llevarlo Era para adelante No para atrás Que no mirara atrás Y ahí es donde El liderazgo de Moisés Se impone En el nombre de Dios El caudillo Ese hombre Que es capaz De liberar De conducir Perdón Al pueblo A la liberación En el nombre de aquel Que lo ha llamado Yo soy el que soy Por eso entonces Yo insisto en esta frase Cuando Dios Se presenta al hombre A Adán O al pueblo Se presenta siempre Sacándolo de sus rincones Y poniendo en marcha Hacia el futuro Delante de los obstáculos El hombre Quiere arrinconarse Pero Dios Está al lado Para impulsarnos El desierto Da un poco De miedo ¿No? Pero el desierto Es lugar de vida Y de libertad Recuerden Al menos en el desierto Es posible Acercarse a la verdad O sea En el desierto El desierto No es la posibilidad Para volver atrás Es la posibilidad Para ir más adelante Y es la posibilidad Para uno Encontrarse con su verdad Encontrarse en libertad No vuelvas atrás No es para retroceder Es para ir adelante Recuerden que Esta prueba de la vida No es para que tú vuelvas Y comas de lo mismo Que te ha llevado A apostrarte O a esclavizarte Es para que Aún añorando Renuncies a eso Aún anhelando Digas No más Y que aménse hacia un futuro Que Dios Cada vez más Te llevará Y te propondrá Bien Tenemos una segunda semana De cuaresma Hemos hablado De la primera semana De cuaresma Una segunda semana De cuaresma El hombre Como el hijo pródigo Muchas veces Toma el camino Hacia la huida de Dios A veces somos Tan duros de cabeza Que tomamos El camino Opuesto al amor La presencia Y el encuentro Con un hombre Es especial Y diferente Jesús de Nazaret Es lo que nos permite Darnos cuenta De lo que en realidad Somos nosotros Esta semana Nos encontramos Sobre todo Con Jesús El buscador De hombres El buscador De caminos De amor Para el hombre Dios Envía a su hijo Como el hijo pródigo No Miren ustedes Nosotros como hijos pródigos Que somos Muchas veces Tomamos el camino De la huida de Dios A veces Somos tan duros De cabeza Que tomamos El camino Opuesto al amor El hijo Menor Dice Dame la herencia Que me corresponde Y se va Se va a un lugar Muy lejano Y allá Malgasta todo Y cuando no tiene Nada de valor A lo que el padre Le ha dado Es posible Que sea Tu experiencia Y mi experiencia La presencia Y el encuentro De un hombre Especial Y diferente Jesús de Nazaret Es lo que nos permite Darnos cuenta De lo que en realidad Somos El lugar ideal Para escaparse De la rutina diaria Es Restaurante Al carbón De palo Con nueva administración Deliciosos asados Al carbón Frutos del mar Sancocho de la casa Y muchas delicias más Los domingos Sancocho de gallina Cócteles y licores Amplias instalaciones Para todo tipo De eventos Parqueadero vigilado Zona wifi Servicio a domicilio Recibimos Todas las tarjetas Débito y crédito En Cinceleco Restaurante Al carbón De palo Para disfrutar Con la familia Y los amigos Salida Hacia Toluca Respira aire puro En el parque Ecológico Yulimar Disfruta De nuestra granja De animales domésticos Laberinto Y cabalgatas Ecológicas Paseo en pony Bote a pedal Paseo en tren Pesca artesanal Y de un mini zoológico Comidas típicas Y productos de la granja En nuestro restaurante Lo mejor De la cocina sabanera Disfruta de más De nuestra nueva piscina Estamos ubicados Ciudadera Universitaria Detrás de la sede central De la Universidad de Sucre Parque Ecológico Yulimar Tu mejor sitio De recreación Te esperamos Pinticas Boutique Ahora con servicio De peluquería infantil Pinticas Siempre dejándote Una sonrisa enorme Pinticas Boutique Fundación Academia De Belleza Sandra Programas Técnicos Administrativos Programas Técnicos De Belleza Módulos Diplomados Programas Técnicos De Estética Facial Y Corporal Grupo Empresarial Sandra Más de lo que imaginas Si de tortas se trata Repostería Hada Elaboramos finas tortas Sublimes y novedosas Para ocasiones de gala Tortas frías De frutas De maracuyá Choco vainilla Choco brownie De banano De ciruelas De fresa Cupcakes De todos los sabores Y sándwiches cubanos Postres Fantasía de fresa Choco fresa Espongado de ciruela Cheesecake de oro Brazo de reina Chocolate y fresa Postre de caramelo Napoleón de chocolate Postres Hada Todo en el arte De la repostería Ser mujer Ser mujer La unidad de diagnóstico Ginecológica y prenatal Se posesiona como la número uno En Sucre y la región Caribe En ser mujer Te ofrecemos Ecografías En tercera y cuarta dimensión Ecografías convencionales Ginecológicas Obstétricas Y radiológicas Para síndrome de Down Y otras cromosomopatías Asiste a nuestro curso Psicoprofiláctico Ser papá Ven y conoce Nuestros servicios Y nuestras instalaciones Con parqueadero privado Y sala VIP Ser mujer Siempre cuidando de ti La iglesia En este itinerario cuaresmal Nos propone cada domingo Un texto bíblico Un evangelio Que nos va llevando Nos va preparando Es como una especie De catequesis Y una catequesis Que nos introduce En los sacramentos Y especialmente En el bautismo La tercera semana Es una tercera semana Bautismal El agua aparece Aparece en el texto bíblico El agua es a la vez Fuente de vida Y fuente de muerte Así como nos regucita Así también nos mata El agua Que a unos salva A otros los aniega Les da la muerte Los inunda Cuantos cultivos salvados Por el agua En nuestro país Pero también Cuanto arroz perdido En Mahagual En La Mojana Por el agua Cuantos cultivos Hoy Cuando necesitamos Del agua De la lluvia Y a veces La lluvia se excede Y acaba con todo Lo que hemos sembrado El agua Símbolo de las Pulsiones Que están dentro De cada persona Tiene siempre Tendencia A tomar un estado Salvaje ¿No? El agua Es símbolo Entonces De vida Pero también Repito También puede Llevar a la muerte Esta semana Es una semana Bautismal La semana En el cual La tercera semana De cuaresma Se propone A los catecúmenos Y a todos los cristianos Atravesar el río Es decir La transmutación De nuestros instintos Y por eso también Cuaresma Es un tiempo De vida Y un tiempo De muerte Es un tiempo Para morir Al pecado Es un tiempo Para vivir En el Señor Es un tiempo Para morir A todo aquello Que nos hace Esclavos Como en Egipto Y es un tiempo Para experimentar El agua Bautismal Que produce vida Vida eterna Vida en el Señor Vida en Cristo Jesús Porque nos estamos Preparando para la cuaresma Si hay un signo Muy bonito Profundo En la En la Pascua Es La liturgia Bautismal Del sábado santo Es un signo Maravilloso Hay fuego Hay luz Hay agua Hay unción Hay de todo Y eso Nos permite A nosotros Decir Es Cristo El Señor Que nos Renueva Que nos Oxigena Que cada vez más Nos quiere Vivos para Él Y muertos Para el pecado Pero seguimos Avanzando Y en la cuarta Semana De cuaresma Nos encontramos Con la segunda Semana bautismal La primera Semana es la que Acabamos de pasar La tercera Semana de cuaresma Y la otra La segunda Semana bautismal Es semana De la luz Y miren Ustedes Dense cuenta En los evangelios Yo quisiera Que ustedes Se aprendieran O memorizaran O tuvieran en cuenta Cada evangelio En cada domingo de cuaresma Es clave eso Mírenlos Para que vean Lo que nos va enseñando La iglesia Con cada evangelio Cuando tú leas El evangelio El domingo Cada domingo De cuaresma Apréndetelo Si quiera El signo Que ahí nos está Poniendo la iglesia Para crecer Para que tú y yo Comprendamos Que quiere Dios Para nosotros En este tiempo De cuaresma Hacia donde nos lleva Todo parece tan cierto Pero no vemos La experiencia Nos dice Que hay veces Que nosotros Vemos cosas De manera clara Aquí ya Aquí estamos Mirando que Que el evangelio Que se nos propone Para ese domingo Será el del ciego Nacimiento Por eso nos habla De la semana De la luz Están tan claras Es una experiencia Humana Es una experiencia Espiritual Repito Todo parece tan claro En nuestra vida Pero no vemos Todo parece tan nítido La experiencia Nos dice Que hay veces Que nosotros Vemos cosas De manera clara Y otros no la ven Y nos parece imposible O algunos dirán Tú ves lo que quieres ver Lo que te conviene Lo que te interesa Lo que no No lo ves Moisés Y con él Todos los profetas Han anunciado Que el Señor Que ya ves luz Y que está muy claro esto Pero el pueblo No lo veía tan claro Vemos más claro Con nuestro propio gusto Y nuestro propio programa Que el programa Que Dios Nos presenta Es un proyecto De vida Es un proyecto Es un proyecto De luz Es un proyecto Para nacer en él Es un proyecto En donde se defiende La vida Nos defendemos Porque no queremos Ver la verdad Que viene de fuera Por eso es necesario Entonces Mis queridos hermanos Comprender cada vez más Que es lo que queremos Y pretendemos Para esta Pascua Porque nos estamos Preparando Que sentido tiene Celebrar una cuaresma 40 días Que sentido tiene Ir caminando Cada día Cada domingo De cuaresma Con la iglesia La iglesia me está ayudando A ser testigo Del evangelio Testigo De una palabra Testigo De una verdad Que se llama Jesucristo Ella me conduce El Espíritu Santo Así como condujo A Jesús al desierto Así también Me está conduciendo A mí Y yo debo dar pruebas De que creo en Dios De que Mi único amor Se llama Jesucristo el Señor Semana quinta La última semana De cuaresma Es la semana De la vida No se trata Solo de ver Que un muerto Vuelva a la vida Lázaro Lo importante Es otra cosa Juan nos presenta Este milagro De la resurrección De Lázaro Que da sentido A toda la semana Quinta Como señal De que aquellos Que deciden Llamados por una fuerza Que viene de otra parte Entrar en un orden De nuevo Ver las cosas Y situarse En el mundo Y esto Lleva siempre Sus riesgos Jesús de Nazaret Resucita a Lázaro Y al hacerlo Expone su vida No es soportable Lo nuevo Por aquellos Que han decidido Permanecer en sus Trece Y no Abrirse a la luz Que viene de otra parte Dejar la oscuridad Difícil Y sobre todo Y si tú quieres Sacar a otro La oscuridad También es difícil Es riesgoso Porque también Porque también Tú te puedes Caer en la oscuridad Y es necesario Entonces Estar en la luz Que es Cristo Repito Jesús de Nazaret Resucita a Lázaro Y al hacerlo Expone su vida No es soportable Lo nuevo Por aquellos Que han decidido Permanecer en sus trece Y no abrirse A la luz Que viene de otra parte Lázaro Es riesgoso Porque a Lázaro También lo pueden Pueden atentar Contra él Sin embargo Luego atentaron Contra Jesús Y lo mataron Lo crucificaron Sin embargo Dios le dio Nueva vida Esta es la semana De la vida Una semana Que nos prepara Ya la semana Santa Son cinco semanas De cuaresma Y la siguiente Es la semana Santa Como ya muchos La semana Mayor El lugar ideal Para escaparse De la rutina Diaria Es Restaurante Al carbón De palo Con nueva administración Deliciosos Asados al carbón Rutus del mar Sancocho de la casa Y muchas delicias más Los domingos Sancocho de gallina Cócteles y licores Amplias instalaciones Para todo tipo De eventos Parqueadero vigilado Zona wifi Servicio a domicilio Recibimos todas Las tarjetas Débito y crédito En Cinceleco Restaurante Al carbón De palo Para disfrutar Con la familia Y los amigos Salida Seattle Fundación Academia De belleza Sandra Programas Técnicos Administrativos Programas Técnicos De belleza Módulos Diplomados Diplomados Programas técnicos De estética facial Y corporal Grupo empresarial Sandra Más de lo que imaginas Ser Mujer Ser Mujer La unidad de diagnóstico Ginecológica Y prenatal Se posesiona Como la número uno En Sucre Y la región Caribe En Ser Mujer Te ofrecemos Ecografías En tercera y cuarta dimensión Ecografías convencionales Ginecológicas Obstétricas Y radiológicas Para síndrome de Down Y otras cromosomopatías Asiste a nuestro curso Psicoprofiláctico Ser Papá Ven y conoce Nuestros servicios Y nuestras instalaciones Con parqueadero privado Y sala VIP Ser Mujer Siempre cuidando de ti Respira aire puro En el Parque Ecológico Yulimar Disfruta De nuestra granja De animales domésticos Laberinto Y cabalgatas ecológicas Paseo en pony Bote a pedal Paseo en tren Pesca artesanal Y de un mini zoológico Comidas típicas Y productos de la granja En nuestro restaurante Lo mejor De la cocina sabanera Disfruta además De nuestra nueva piscina Estamos ubicados Ciudadía Universitaria Detrás de la sede central De la Universidad de Sucre Parque Ecológico Yulimar Tu mejor sitio de recreación Te esperamos Que gran oportunidad Nos ha brindado el Señor Que nuevamente Este año Renovamos Esa acción Misericordiosa Que tuvo con nosotros A través de El programa Caminando con Jesús De la Revolución Carismática Católica Que ha sido Un impulso Eclesial Muchos laicos Comprometidos En esta acción Sacerdotes Obispos Seminaristas Diáconos Mucha gente Comprometida En esta acción De llevar Este misterio Cristiano De la muerte De la muerte De la muerte Y resurrección Del Señor A muchos de ustedes Y es una grande oportunidad Este año Agradecer 12 años De existencia 12 años De presencia 12 años De iluminación Para aquellos Que están En tinieblas 12 años De predicación De la verdad Ante los que Ante los que podemos Vivir en la mentira 12 años De acción Misericordiosa Ante el enfermo Ante el pecador Ante aquel Que se sienta En dificultades 12 años 12 años Caminando con él 12 años Caminando con él Sobre las aguas Turbulentas A veces Mansas 12 años Caminando En las tormentas En las luces En la calma 12 años Caminando En tristezas En alegrías En gozos En esperanzas 12 años Con todas las personas Que creen en el Señor Y seguimos Así Como las águilas Como Volando Cada vez más Y volando Alto En el nombre De Cristo Jesús Dios los bendiga Y los guarde siempre Y seguimos Caminando Con Jesús Para recordar Terminar Esta enseñanza De hoy Hay una espiritualidad De la cuaresma Que no podemos perder El mundo Del consumo Nos puede poner En otra línea Pero Conservemos La espiritualidad De la cuaresma En primer lugar El ayuno Nunca ha desaparecido En la iglesia Como una práctica Cuaresmal Ni como una práctica Penitencial Va a estar allí Tal vez Nosotros los sacerdotes Hemos sido Perezosos Hemos sido Indiferentes Ante esto Creyendo Que no tiene sentido Un ayuno Y todavía La iglesia Lo tiene O sea Lo tiene No crean En otras cosas Crean Que el ayuno Sigue siendo Una verdad Para la iglesia Una práctica Para la iglesia Como el Vía Crucis También Que el primer Viernes de cuaresma Comenzamos Con el Vía Crucis Eso es sentido Penitencial También No se trata De hacernos daño O de mortificarnos Porque Si se trata De entrar Caminar Ir hacia el Señor O entrar En el misterio De su Pascua No se trata Repito De hacernos daño O de mortificarnos Porque si Se trata De entrar Y de caminar Se trata De descubrir El sentido De muerte Y resurrección Que tiene Toda la vida Tiene sentido El mortificarnos Porque es una Forma De algo nuevo Como tiene El sentido La pasión De Jesús Porque es un paso Para una forma Nueva de ser No se trata Tanto De instruirnos Sobre la Pascua Sino de iniciarnos A ser Pascuales A dar pasos A entrar En el misterio De Jesús Misterio De muerte Y resurrección Es un tiempo De paso Tiempo De Pascua Paso De la muerte De la vida Paso De el pecado De la gracia Paso De la oscuridad De la luz Tiempo De conversión Es decir De incorporarse A Jesús De convertirse Es decir Cambiar la mentalidad Mundana Y poco evangélica Por una mentalidad Más evangélica Es vivir Según el Espíritu De Jesús Ayunar Es hacernos daño Porque queremos Convertirnos Volver del camino Para donde íbamos Es hacer daño Así al hombre viejo Si no nos hacemos daño A lo mejor es que No hay nada Cambiado en nosotros Es lo que le decía Como cuando uno Empieza a hacer ejercicio Cuando uno empieza A hacer aeróbicos Y entonces le dice Le duele Es porque está Haciendo efecto Cuando uno se siente Como haciendo ejercicio Haciendo gimnasia No está haciendo bien Cuando le duele El músculo duele Porque realmente Está haciendo bien Es porque lo hizo bien Es sentirnos Sino que más bien Colócate Y mira la luz Que Cristo Jesús Te está colocando Nos estamos preparando Entonces Para la Pascua Y esto es exigente En la vida de oración En la vida de la caridad En la vida penitencial Juntos ayudémonos Amigos y hermanos En el hospital En las clínicas En la cárcel Ayudémonos Exijámonos A tener una vida En el Señor Que cada vez Que podamos orar Lo hagamos precisamente Porque necesitamos Del Señor Si renunciamos a algo Es porque Dios Nos está llamando Hacia Él A ser parte De su reino A ser parte De su obra De salvación Gracias de verdad A todas las personas Que nos han apoyado Para que este programa Se lleve a cabo Cada día Lunes, miércoles Jueves, domingo Gracias Por las personas Que en 12 años Siguen caminando Con nosotros En este programa Caminando con Jesús Seguimos caminando Con Él Y para Él Seguimos caminando En Él Y para Él Seguimos caminando Con Jesús Porque Él nos ha llamado A ser parte De su reino Con Él Seguiremos Siempre En victoria Gracias Te damos Señor Por tu amor Gracias Por tu perdón Gracias Por el tiempo De cuarema Que nos das Gracias Porque así Cada vez más Nos enseñas A descubrir La luz Que nos ofrece La Pascua Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y siempre Por los ríos De los siglos Amén La bendición especial Para los que están En la cárcel Y los que están Enfermos En los hospitales En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Del fuerte viento Ni de las olas Que agitan el mar No tengas miedo Y extiende tu mano Y con la mía Te encontrarás No temas Que dice Jesús Camina Sobre las No temas Pequeño rebaño Caminando